Horóscopo de Aries para hoy, 29 de diciembre. Tendrás que entregar un trabajo pronto y no vas muy bien de tiempo Aries, cuidado. Ser realista con el dinero para no tener problemas por falta de previsión. Deberías tener más cuidado con la puntualidad profesionalmente, no la descuides. Podrías tener una discusión de poca importancia por dinero con alguien cercano. Si quieres conquistar a alguien, es mejor que no te dejes llevar por las prisas. Vas a tener un humor fantástico que te hará muy popular con la gente. Tendrás muchas ganas de divertirte y te relacionarás muy bien con todos. Si te dejas llevar por tus impulsos y te irá genialmente en el amor. Estás un poco alterado por una discusión, pero si controlas tus arrebatos te sentirás mejor. La paz y la tranquilidad serán el mejor alivio para cualquier malestar. Deberías dejar de lado la pereza y hacer algo de deporte, para no oxidarte. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!